Hey, ¿qué pasa peña? Normalmente no me suelo encontrar con películas sobre la Edad Media y la Edad Moderna que sean una buena adaptación, donde aparezcan castigos medievales, rituales paganos anclados en la tradición germánica, ritos religiosos, relaciones económicas en las que por cierto el dinero brilla por su ausencia, que era algo muy típico en la Edad Media y Moderna, juegos medievales que me temo que no aprobaría ninguna asociación animalista, juicios sumarísimos y ejecuciones públicas para el disfrute de la comunidad. Hoy hablaremos del baño del diablo, no, no, ese no, lo que estáis viendo es el baño más sucio de Escocia, y lo que yo traigo hoy es una peri austríaca, bueno, una coproducción austrogermana, realizada en el 2024 y que ganó la edición 57 del Festival de Sitges a Mejor Película, vamos, que lo ganó este año. ¿Y qué os puedo decir sobre ella? Bueno, la actuación de la actriz principal es brillante, la ambientación es excelente, pero no la he traído aquí por eso, sino porque habla de una tendencia muy oscura que se estuvo practicando por toda Europa, tanto entre protestantes como entre católicos. Además, hace unos días me contactó la productora Caramel Films, ofreciéndome dos packs de postales para sortear, todo gratis, yo no saco nada de esto, ni tampoco el análisis que estoy haciendo está pagado, ni nada por el estilo, así que no os montéis películas. Si os interesa saber por qué lo estoy haciendo, bueno, aparte de que la película me gustó es porque así aprovecho la oportunidad para cerrar con esto mi cobertura al Festi de Sitges, y así justificar que estuve trabajando y no emborrachándome con Quetzal en su yate. En fin, esta es la dinámica. Al final del vídeo os haré una pregunta, quien sepa la respuesta, que la publique en este mensaje, y de paso suscribiros en su canal. Entre los ganadores habrá un sorteo y el próximo domingo os digo quiénes fueron y para qué país se van. Venga Latam, sacaros unos envíos internacionales. Y dicho esto, arrancamos. Todo se inicia con un bebé en un bosque, una mujer lo recoge, camina entre una vegetación espesa, llega hasta la cima de una cascada y suelta al bebé. Su acto se considera brujería y su castigo es ser expuesta con la cabeza separada del cuerpo bajo un altar de protección. Lo siguiente que vemos es a alguien del pueblo robar sus dedos como amuleto de fertilidad. Y esto es importante. Ahora sí, empieza la historia. Conocemos a Agnes, una joven que está preparándose para el día de su boda. Vemos el mimo y el detalle con el que organiza todo. En la ceremonia la entregan su pañuelo para la cabeza, señal de que está casada, y la entregan un bebé de trapo, símbolo de la maternidad. Ambas cosas la recuerdan su finalidad en esa sociedad, tener hijos y cuidar de la casa. Para celebrar la boda ella entrega como dote un gallo que será sacrificado en una especie de juego, lo que acabamos de ver. Tras eso, unos bailes tradicionales, musiquita en vivo y, yo que sé, una muy buena radiografía de un rito religioso aún dominado por el paganismo, porque oye, ni rastro del cura. Ahora que se formalizó el matrimonio, su marido le muestra su nuevo nidito de amor, que no convence demasiado a Agnes. Aún así, lo primero que piensa es en colocar un altar, lo que demuestra que es alguien muy religioso. Esa misma noche la mujer acude a escondidas a una fiesta donde ve a su marido tontear con otro hombre de la aldea. No le da demasiada importancia y vuelve a esperarlo. Cuando él llega, en su primera noche de bodas, no la toca. Bueno, a ver, a sí mismo sí que se toca, pero no se acuesta con ella, no tiene el más mínimo interés. Eso a Agnes la atormenta, porque si sigue así, no va a poder cumplir con su función como madre. Y ese no es el único problema, porque en la casa la situación no es mejor. Su suegra la visita recurrentemente para poner las cosas en un orden que no es el suyo, e insinuando que no sabe administrar el hogar. Las dos misiones que la sociedad espera de ella, ser buena madre y esposa, no las puede llevar a cabo, pero no porque no quiera, sino porque no la dejan. Entonces decide ir a buscar refugio en la iglesia, pidiendo a Dios que su marido le dé un hijo. Y no se queda ahí. También habla con sus amigas, que la entregan un amuleto hecho con las espinas de un pescado. Nada de eso funciona. Es más, empeora. La suegra se muda a la casa y ella, en el trabajo recogiendo peces, se encuentra con la cabeza de un venado en mitad del lago. Lo que es como una señal de muy mal augurio. Así que sumar que la escena la ve todo el pueblo y desde entonces, como que con ella ya no tienen tanta confianza. Ya sabéis, la cosa de la superstición. Su siguiente paso es intentar conseguir algo a través de ritos paganos del bosque. Las mariposas con las que antes jugaba, ahora están muertas. Su ilusión del día de la boda ha desaparecido y solo queda un sentimiento de vacío. Está entrando en una profunda depresión. Ay, qué hermosa manera de trasladarnos el mensaje con imágenes. Entre estos rituales en el bosque y los presagios como lo de encontrar la cabeza de la vaca, podría aparecer desde fuera y en una sociedad muy supersticiosa que Agnes está tonteando con la brujería. Esa misma noche, mientras duerme, un alarido la despierta, a ella y a medio pueblo. Alguien en una casa cercana ha decidido colgarse. La peli muestra el destino de quien se atreve a adelantarse a su hora, ya sabéis a qué me refiero. Y eso en la edad media era un temazo, abandonar el plano terrenal antes de tiempo, sin que sea Dios el que te haya amado, era realmente lo peor que podías hacer con tu vida. Sí, ya, claro, obvio. Digámoslo de una manera en la que se tenga en cuenta la mentalidad de la época. Colgarse era la forma de condenar tu alma y de pasarte el resto de la eternidad, con suerte, en el purgatorio. Pero en ese momento era muy importante, de hecho creo que no somos capaces de dimensionar lo que podía aterrar a la gente, la idea de no entrar en el cielo. Sobre este tema, YouTube es muy muy rancio y hace poco ya me comí con este otro vídeo, esto que aparece en pantalla y que no pienso decir el título, ya que por hablar de ese tema tengo un aviso bastante turbio que aparece además cuando lo abres. Total, que hace 300 años el tema no se veía con mejores ojos que ahora. De hecho, como veis, no mucho ha cambiado. Bueno, sí, antes su destino, como señala el metraje, es que te tiren en mitad de un descampado, sin sepultarte, sin caja, nada de nada, a la intemperie para que te coman las alimañas. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba eso? Bueno, porque como falleció sin estar limpio de pecado y sin posibilidad de arrepentimiento, no pueden ser absueltos a través del sacramento de la confesión. Su sitio no es el Campo Santo. Allí su presencia perturbaría el descanso de quien sí esperó el momento que Dios había diseñado para salir de este plano existencial. Al no acabar en Campo Santo, no hay misa que salve tu alma, vamos, ni la del Papa. Esta fue la fórmula que usó la iglesia para persuadir a la gente de que dejasen el jumping por el cuello. Dios, YouTube me fuerza a hacer coñitas y a utilizar eufemismos para hablar un tema tan serio. Bueno, ¿qué más da? Frente a tanta presión que viene de parte de la iglesia, la gente que no soportaba la vida, encontró nuevas soluciones. Y aquí es donde se pone antropológicamente muy interesante todo. Y es que surgió por toda Europa, tanto en la zona católica como en la protestante, algo conocida como by proxy o con intermediario. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es cuando alguien eliminaba a otra persona con la intención de que las autoridades hiciesen su trabajo y lo ejecutasen. ¿Suena rebuscado? Sí. ¿Suena retorcido? Un poco. ¿Era probable que esto sucediese? Mucho más de lo que la historia creía. Hace unos años, Kathy Stewart realizó una tesis en la Universidad de Cambridge donde demostró que esta práctica no fue una moda, pero sí una tendencia que duró casi 300 años y que se hizo por toda Europa. Y tal vez os estéis preguntando, ¿y qué más da que lo haga uno mismo o que lo haga un verdugo si en ambos casos has cometido un pecado mortal que te condenará a arder en los infiernos? ¿Error? Quien pensó así suspendió en Teología Avanzada. Y os paso por lo vagín y por aquí un sermón del cura para refrescaros la lección. ¿Eh? ¿Veis? Ahí está. Dio en la clave. La killer del principio de la peli pudo confesarse. Algo que de la otra manera no se puede hacer. La absolución de todos los pecados salva tu alma hicieses lo que hicieses. Irás a Camposanto y todo el chiringuito te harán misas, etc, etc. Además tenía una serie de ventajas, el hacer el… ya sabéis. Normalmente los autores del crimen confesaban antes de que se encontrase el propio cuerpo. Iban directamente del lugar de los hechos a confesar. Eso ahorraba pasar por algo que apetece tan poco como la tortura. Pese a ser un tema tabú y que no tuvo nunca mucha publicidad, hay algo que me llama la atención y es como sin conocer otros ejemplos, la gente no solo llegó a la misma conclusión de usar un intermediario, sino que hay muchos más elementos comunes. Uff, y aquí la cosa se pone turbia, ¿no? Lo primero que han hecho los investigadores es ubicarlo cronológicamente. Bien, el primer caso lo localizaron en 1612 y el último en 1839. Siendo entre 1670 y 1740 los años donde más casos se registraron. Otro dato que llamó la atención a la investigadora fue sobre lo relacionado con el criminal. O mejor dicho, debería de decir la criminal. En torno al 55 o al 60% son mujeres. De los 116 casos que estudia, en su tesis conoce el género de 114, que no está nada mal, 65 mujeres y 49 hombres, de los cuales confesaron 111. ¿Y por qué mujeres y no hombres? Bueno, pues porque los hombres preferían el método clásico, sin implicar a terceras personas. En lo relacionado a la auto-ejecución hay una proporción de 2 a 1, lo que deja la ecuación más o menos al 50%. Y aquí, al menos a mí, me nace una nueva pregunta. ¿Por qué las mujeres prefieren esta fórmula, qué sé, creativa? Pues básicamente por la presión que ejercía la religión sobre la mujer. El te vienes conmigo, amigo, afectó a todos los cristianos en nivel general. En la tesis se registran 88 casos en protestantes y 23 en católicos. ¿Qué me diréis? Bueno, pues la estadística está diciendo que tiran más de unos que de otros. Pero siempre hay un pero. La región analizada es Sajonia, donde hay más presencia protestante, así que es lógico que salgan más casos. A esto hay que añadir otro factor. Se tiene más documentación de países protestantes como Prusia o como Sajonia. En estos lugares, la ilustración y el proceso de medicalización se hicieron mucho antes que en el sur católico. De hecho, en esas zonas aparecieron nuevas publicaciones periódicas de medicina, derechos, psicología y todas ellas abordaban desde distintas ópticas este tema de una manera bastante abierta. Si a que la administración no era tan incisiva, tanto en España como en Portugal como en Italia, se siguen registrando de manera habitual esta forma que necesita de un intermediario. Y vamos, lo acabo de mencionar y es algo que me vuela la cabeza. Aunque suene raro, en distintas partes de Europa la gente estaba repitiendo la misma metodología de manera espontánea. ¿Por qué? No lo sé. Lo que sí que sé es que aún hay más elementos comunes. Las víctimas. No solo solía coincidir el género de los atacantes, sino también el perfil de las víctimas. De las 89 víctimas cuya edad y sexo se conocen, 39 eran niñas, que eso es un 44%. 31 eran niños, lo que sería un 35%. 11 eran mujeres y 8, que sería el 9%, hombres. Y la tendencia era gente del mismo sexo. Es decir, que buscaban niños porque son menos peligrosos, es más fácil de acabar con ellos. Bueno, pues a todos sí. Pero hay un motivo más importante y es que eran puros. Entonces, entendámoslo como una especie de dos por uno. Y es que preferían enviar al cielo a alguien inocente antes de que pecase y que cometiese errores. Porque pensadlo, si ya ha cometido esa serie de equivocaciones con su vida, es posible que no esté confesado y que al asesinarlo, ¡bum! vaya al infierno. Y yo al cielo. Porque me confesé a tiempo. Y eso no estaría bien, así que no lo hacen. Que peña más empática y considerada, ¿verdad? A veces acababan con sordos porque no gritan, con discapacitados porque son fáciles engañar y, bueno, por otro motivo también, porque eran percibidos como gente infantil, es decir, inocentes. Hay alguien morboso que se esté preguntando cómo se llevaba a cabo el, llamémoslo, dos por uno. Y si con esto también se mantiene la tendencia, bueno, pues yo sí. Todos estos crímenes tenían en común que había detrás una gran preparación. Y es que se hacían con bastante premeditación. Planeaban durante días o semanas cómo iban a ejecutarlo. Y eran muy escrupulosas con la elección de sus víctimas. Solían engañarlas, diciéndoles que les acompañasen a un lugar oscuro, etcétera, donde nadie los viese y ahí poder atacarlas. Aunque la tesis recoge dos casos en las que se pusieron de acuerdo y fue consentido. Aunque, bueno, pillemos esta info con pinzas, ¿no? Porque la otra parte no estaba para confirmarlo. Y existen muchas más casualidades, pero antes hablemos de otro crimen. El infanticidio se caracterizó por la falta de violencia física. Pensadlo, eran sus bebés y no querían hacerles daño. Así que los asfixiaban, los desatendían, lo que fuese. O los soltaban por... No, 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 lo de soltarlo por un acantilado no era lo habitual. Porque en líneas generales, las madres que hacían infanticidios preferían que los niños se quedasen sin marcas. Y me diréis, ¿por qué me está contando esto el feo? Bueno, pues para preguntaros, ¿qué eran los que socializan el viaje al más allá? ¿Suave a lo halal o bruto como...? No, si lo digo me cancelan. Eh, podéis parar el vídeo y dejar el comentario con lo que penséis. Y también cerrando mi frase. Ya, ya lo tenéis. Habéis dado el pause, habéis ido, comentado, etc. Bueno, pues la respuesta es que eran especialmente... Brutales. Se caracterizaron por preparar auténticas carnicerías. El método favorito fue cortar la garganta. Camarero, las estadísticas. Bueno, pues de los 95 casos en los que se conoce el método, 46 cortaron la garganta. 22 eran mujeres protestantes, 12 hombres protestantes, 7 mujeres católicas y 5 hombres católicos. 18 apalearon a sus víctimas, método preferido por hombres protestantes. 11 de los 18 se lo apuntamos a ellos. 10 fueron ahogamientos, 9 apuñalamientos, 4 atiros, 4 estrangulados, 2 envenenados y, ojo, 2 niños lanzados por el retrete. One point for protestant, one point for catholic. Empate. Uf, como veis hubo muchos métodos, pero principalmente destacó uno. El que te corto el cuello. Eh, rajarlos. ¿Y por qué actuaban con tanta brutalidad? Uno, la presión psicológica a la que estaban sometidas. Dos, probablemente no fuese para esa gente un plato de buen gusto y preferían ensañarse y garantizar que así habían acabado con su vida. Y tres, claro, estaban poseídas por el... No, 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 dejémoslo. Y lo que os decía, esto ha sido bastante habitual. En Alemania se han registrado más de 400 casos, solo en ese país, eh. Así que la solución por parte de las instituciones fue, vamos a ver, Quien viniese con el cuento de que se quitó a alguien del medio para que el verdugo tuviese chamba, no lo iban a ejecutar, sino que lo encerrarían de por vida. ¿Solucionó eso el problema? No. La gente siguió haciendo lo mismo, ya fuese por desconocimiento de la ley o esperando caer rápido por las malas condiciones de la cárcel. Pero hay algo más interesante con todo esto, y que no se puede pasar por alto. O no se debería, claro. La idea de que la gente común estuvo instrumentalizando la justicia medieval y moderna para usarla en su beneficio y lograr su objetivo que entraba en conflicto con el dogma. De esta manera utilizaron la justicia civil para evitar la justicia de Dios. Y cito a la autora, El propósito oficialmente declarado de la pena capital como elemento disuasorio fue ciertamente desestabilizado. Es decir, que una pena tan dura como el asesinato si te portas mal, algunos lo vieron como una vía rápida para conseguir lo que querían. Y vuelvo a citar, tanto católicos como protestantes reclamaron su propia ejecución como un derecho, e instrumentalizaron la justicia penal para satisfacer sus propias necesidades emocionales y religiosas. Vamos, que parece el tipo de Zara o cualquier otro magnate, ¿no? Que utiliza la justicia para sacar beneficio. Ay, Dios mío. ¿De qué me suena esto? Y bueno, de momento aquí lo dejo, que el día 15 de enero es mi juicio, por favor. Estad pendientes, creo que más que nunca necesito vuestro apoyo y sentirme respaldado por detrás. La verdad esto se está haciendo largo y duro. Volviendo con el tema. La peli recibe el nombre de El Baño del Diablo por una frase de Lutero donde menciona que el demonio en ocasiones se apodera de los cuerpos para hacer un baño de sangre. ¿Y cómo se traduce esto en la peli? Bueno, pues no os lo voy a contar, pero sí os voy a lanzar una serie de propuestas. ¿Agness se verá en la tesitura de decidir irse sola o acompañada? ¿Le pillará el gusto y se volverá una despiadada proto-asesina en serie? ¿Seguirá con los rituales paganos y tendrá problemas con la brujería? ¿O acaso se recuperará de la depresión después de que su marido la deje embarazada y tendrán 7 o 8 hijos, serán felices y comerán perdices como en cualquier cuento de Disney? Pues yo lo sé, pero no os lo voy a contar. Eso sí, siento que os tengo que hacer una advertencia. ¿Es una buena peli? Sí. ¿Es una peli de terror o fantástica? No, rotundamente no. ¿Y entonces por qué ganó el Festival de Sitges? Pues la verdad es que no lo sé. Estamos frente a un drama social de tintes históricos que está muy bien ambientada. Y eso implica una serie de cuestiones que depende de cada uno, el que sean buenas o horribles. Porque pensad esto, está muy bien ambientada y la vida en la edad moderna de una aldea es, yo qué sé, lenta, contemplativa, sin muchos sobreestímulos, con mucho rato de soledad. Además son austriacos así que van a hablar lo justo, por lo que o entras en esa atmósfera o se te va a hacer larga y aburrida. Porque es una peli bastante contemplativa. Y esto es un aviso a navegantes. Y ya está, espero que os haya gustado el análisis. Ah sí, la pregunta. ¿Qué género lidera las estadísticas de 2x1 y en qué porcentaje? Y nada, espero la respuesta en este comentario. Mucha suerte, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.